Llamaron el viernes para operar a mamá Para operarla hoy Al parecer el coronavirus por fin permite empezar a pasar lista Hijo de puta En breve el bisturí me rajará también a mí Pero el esternón Otra vez Sí, sí, que es por mi bien, que sí Que sí, joder Pero ahora mismo no es el tema Ahora va de que le operan a ella Y de que yo estoy en la sala de espera Esperando ¿Qué otra cosa hacer? Se trata de una intervención rutinaria Solo apenas me incomoda Este leve detalle La silla Vacía y desinfectada Que escogí para sentarme A prudente distancia oficial de otras sillas desinfectadas y vacías Ha quedado de repente Situada entre dos jovencísimos y risueños gafotos universitarios Aficionados a un juego digital contra reloj Para matar las horas Consistente en A Buscar en la red a toda velocidad B Con sus portátiles de gran resolución C Una imagen estática D Y después de reprimir una risilla traviesa E Enseñársela sin audio y sin pudor F El uno al otro G Conmigo en medio Versión 2020 del ping pong O del juego de naipes infantil La casita robada Excepto porque los palos de la baraja son infinitos Y gana el más afio O algo similar Siendo sincero Aunque no soy un porno guayer vocacional Resulta inevitable acabar sonriendo y mirando en estéreo Tetas gratis Chistes horribles Tenis deportivos Casas chinos Noticias extrañas Casas horribles Tenis chinos Tetas deportivas Chistes gratis Como ¿Por qué el resto de los presentes en esta sala Poco ve o no ve nada? Porque estamos en cirugía oftalmológica La señora peinada estilo Esposa de astronauta 1969 Tiesa bajo la lámina enmarcada de los girasoles Ya nos odia A los tres En bloque Lo percibo sin dudas Lo único 100% seguro de las mascarillas Es que te libran de muchas bocas podridas Al tiempo que desnudan La verdad de las miradas Y el odio de sus ojos Semejantes a dos manchas de alquitrán reseco Me provoca una sed de whisky insoportable Tan insoportable Que casi grito Concibiendo el triste destino del vegetal Que se marchita a su lado Aquí no me refiero al marido El señor a su vera Que parece Armstrong Después de ganar siete veces el tour a la luna Drogado en bicicleta Hablo del triste destino De un ficus Malregado Y de todos los ficus Potus O palos de agua Que he visto rinconados A lo largo de mi vida En pensiones Moteles Prostíbulos Comisarías Juzgados Oficinas del paro Pasillas de hacienda Gasolineras Tanatorios Estudios de televisión Desguases Terminales Locales de alcohólicos anónimos Casas de retiros espirituales Hospitales públicos Clínicas privadas O en aquel psiquiátrico Donde le administraban descargas eléctricas A una novia suicida Que bailaba o volaba Desnuda Generosa Dentro de un cubículo Con una lámina de Van Gogh Demasiado parecida A la de este camarote diseñado Para la tragicómica espera Donde natural Y civilizadamente A mi madre Espero Hace unos días Poco antes de la intervención Siendo a comprar Una ristra de colirios Para mi viejita El dispensador de hidrogel Empezó a llamarme Eh Pss Amigo Amigo Tengo más grados Las mascarillas de tela Exclamaron No Las mascarillas KN95 Que antes eran La rehostia Pero que con el cambio De normativa Se pusieron Muy mala Muy mala Esas no Las mascarillas Made in Wuhan Con diseños llamativos Divertidísimos Esas Fueron las que exclamaron El de aguardiente Blanca Global Global Sube por la piel Sube Sube Temblando de los nervios Puse la mano derecha abajo Presioné con la izquierda arriba Y el dispensador Ejaculó Un moco insustancial Que no era de aguardiente Ni de coña Pero ni de coña Vamos Que no ponía nada Desde la puerta Le grité a la dependienta Vuestro gel Y vuestras mascarillas Son una puta mierda Por fortuna Alrededor de la calle Prohibida De los vinos Hay más perfumerías Tiendas de ropa Tenis Chuches Juguetes Relojes Té Souvenirs Galerías De arte Panaderías Y farmacias La operación de mi madre Era supuestamente Un trámite Llevo aquí sentado Ya dos horas Algo raro pasa El previsor me traje El set completo Y empiezo a darle El problema añadido Del covid Es que resulta imposible Empinar el codo Con la mascarilla puesta Además La gente mira mucho Les encanta obedecer Pero lo que más les gusta Es delatar Así es Sencillamente es así Los conozco demasiado Cuando me escrutan con recato Los invito Nunca falla Todos se niegan Pero para zafarme De los ojos prepotentes Insisto con fuerza Les paso mi petaca Fingen molestia Enfado Indiferencia Le hacen ascos Yo siempre sigo Sigo dándole besos húmedos En el silencio escéptico De la sala de espera Sentado entre una legión De testigos del yogur Nota aclaratoria La predicadora de la tele Susana Griso Logró convertir A casi toda una generación De simples cursis En almas fofas Mintiendo sobre las bondades De lactimel en el yogur Da náuseas Repugna Pero hoy estoy Tan tenso Que imito al periodismo Y miento Miento afirmando Que bebo un Johnny Walker Double Black Tratándose de un Valentines Miento al brindar Conmigo mismo A la salud de Doña Julia Con el simple fin De conseguir Calmarme un poco Pero ocurre lo de siempre Y lo que ocurre Es que la paz ajena No gusta A los testigos del yogur No Los creyentes Se justifican ¿Sabéis cómo? Persiguiendo ¿Sabéis qué? Infieles Y por supuesto Me tardaba Ya me tardaba Hace acto de presencia Un tierrón colérico El señor Justiciero Y siempre Enfadado Sin sonido Sin articular Palabra Respetando el silencio Aséptico De la sala de espera Con un solo Movimiento Compuesto por Dos señas Dos señas Muy elocuentes Todo hay que decirlo Dicta Que me ponga Mascarilla Y que me largue Me desprezo Agustito Le pego Un buen morreo A fondo A la petaca No la de metal La de cerámica La que me regaló La bailarina Disfrutando De un double black Perfecto Y se lo ofrezco Sonriente Con el brazo Izquierdo Extendido El puño Derecho Preparado Y entonces Escaneando Sus pupilas Le apuesto Con voz Alta Firme Clara A que tú Ibas para Mimo El silencio Es denso Y puro El espacio Astronómico Estrellado Prometiendo Derrames De sangre Entre cornea Y cristalino Una señora Floreada A mis espaldas Corre hasta el marco De la puerta Y clama Haciendo que resuene En el pasillo Por favor Que una persona Competente Se haga cargo Y ponga orden Otra vez Ese pitido Ese El mismo pitido Que conozco De hace años Un invento De mis nervios Un pitido Que emite Bestialmente Mi cerebro En situaciones Peculiares Por ejemplo Cuando dos hermanas A la vez Me enfiestaron En un buga O cuando comprendí En el monitor De la UCI Que mi amigo Tim se iba O cuando Calibré muy mal Y me bajaron Los dientes A trompadas Pero ese Ese puñetero Pitido En este exacto Momento Jode mucho Porque me impide Saber Quien es La dichosa Persona Competente Que por fin Se va a hacer cargo Y pondrá orden La enfermera El segurata El administrador La anestesista El verdadero papa Josep Aloysius Ratzinger Putin Netanyahu La madre de Cher Madame Curie ET El Diego Una mano pesada Me coge del hombro Por detrás Y me aprieta De tal forma Que siento Bajar por el homóplato Una suerte De corriente Subcutánea Eléctrica Mezcla de pena Merecida Con calambre Tus ojos Muy dentro Dos gatos Buscando En los recovecos De grietas Profundas Creadas Por ruinas Dos gatos Hambrientos De ciudad Inversa Donde existen Rieles Porque hay Trambíes Y nunca La fiesta Acaba en tristeza Si es cierto Verdad Si falso Mentira Gatos Que se atreven A saltos mortales Tus ojos Muy dentro Encuentran salidos Con la inverosímil nitidez De un sueño Y su exasperante lógica A punto A punto de darme De hostias Con un intolerante En la sala de espera De cirugía Para ojos El calambrazo Que siento En el homóplato Me fuerza A soltar Mi petaca Artesanal Hecha en cerámica Regalo De una bailarina Talentosamente Bella Bella Y loca Como el del pelo rojo Pintando girasoles Con navaja Cuando en lo que dura Un instante En medio De la espera La petaca Obsequio de aquella Bailarina Suicidada Al caer Ya sin whisky Parte al medio Provocando que la pareja De gafotas Que jugaban a enseñarse En las pantallas Fotosafias También se parte al medio En un escándalo De risas gilipollas Que encadenan La acción Del gigante Segurata De aflojar Su garra De mi hombro Y dar un firme Paso al frente Provocando La reacción Inconsciente Del macarra Testigo del yogur Y mimo Illuminati Con el que yo estaba Al borde del boxeo Haciéndolo recular Dos pasos largos Con tanta mala suerte Que termina parado Encima Del pie Del pobre viejo Aunque esto No puedo aseverarlo Por el grito Un pie plano Con Juanete El del anciano vegetal Que se dormía A la vera De su esposa Repeinada Estilo torre lanzadera De la NASA En misión estilista Permanente De agrandar El agujero de ozono Con la laca Entonces El anciano marido Pisoteado De un gran salto Al uniza Entre nosotros Aullando Aún peor que laica Sin un mísero bol De arroz con carne En el espacio Oblafemando Aún mejor Que Yuri Gagarin Ante la ONU James Bond Y la prensa vaticana Lo sorprendente Es que hasta hace menos De un minuto Esta Era una sala De espera Impoluta Y silenciosa Y ahora Y ahora Es una extraña Mezcolanza De estrábicos Tuertos Astigmáticos Hipermétricos Miopes Pseudosiegos Que claman Percutiendo Sus bastones Boglionadona Boglionadona Convocando en un tris A una enfermera Más bajita Más bajita que yo Nuestro sudaca La bruja La bruja de la escoba Añade amenazante Que elegía Están Dubai Currando en el plador Sin domingos Ni festivos 16 horas al día 50 grados de calor Levantando la tienda Más grande Y lujosa Del mundo Para Sara Pero en cuanto Vuelva al barrio Me revienta O tiqueticrías Y cuando todo Está en mi contra Y parezco estar perdido Se escucha mezclado En un acople El apellido Fatalmente pronunciado De mi madre ¿Por qué será Que en cualquier latitud Del globo Suenan así de mal Los hospitales Y me alegro De forma incontenible Y empiezo a llorar De forma imperdonable Y misteriosamente Con mi llanto infantil Vuelve el silencio Blanco aséptico A la sala La jefa de limpieza Me da un clínex Recojo algunos fragmentos Punzantes de mi orgullo Y antes de irme Por la puerta Victorioso Saludo con la mano Hasta el macarra Volando a un palmo Del suelo del pasillo Sabiendo que pronto Muy pronto Besaré en la frente A mi ñanay La gente de pie Al verme caminar Sola se aparta En los bancos laterales Callan los móviles Custodiando mi derecha El gigante Segurata refulgente En el flanco izquierdo Al tranquito tropical Lleva las riendas La enfermera enana Volando un palmo Del suelo Del pasillo Sabiendo que pronto Muy pronto Besaré en la frente A mi ñanay Entonces recuerdo Abrirme paso En un concierto Hace mucho tiempo En barna Hasta ver las uñas Negras y elegantes Del hurri Reverberando gótico Los ojos en sus cuencas Dados vuelta Perfectamente afinado Con guadaña Volando a un palmo Del suelo Del pasillo Sabiendo que pronto Muy pronto Besaré en la frente A mi ñanay De repente Temo ser yo Quien porte el virus Pero evoco Lo que ella me soltó Tan tranquila Esta semana Hijo Por favor Nacemos entre gritos Sangre Mocos Y excrementos ¿Sabes por qué? Porque lo tierno Rompe las entrañas No temo morir Temo vivir Lo poco que me queda Sin quemar contenedores Con la dichosa máscara Menuda madre ¡Ey! ¡Veniros todos! ¡Vamos ahora mismo A visitarla Volando a un palmo Del suelo Del pasillo Sabiendo que pronto Muy pronto Besaré en la frente A mi ñanay Justo antes de girar El pomo de la puerta Respiro hondo Lentamente Y concluyo Que quizá No fue un absurdo Al fin de cuentas Que aquella bailarina Intensa y bella Aquella bailarina Irrepetible Mi frágil bailarina De cerámica Partieran dos Después de darlo todo Como partió Vacía mi petaca No es una街 de ferro No es una noche No es una noche Martín No es una noche